Yo traigo el corazón de tus sabros, abonaron mi fuerza, no me siento normal Que duro un golpe me has dominado, en paz de la tristeza hoy me toca llorar Con las manos puestas en la cabeza, preguntándole al cielo como debo de actuar Cuando yo más creí en tus promesas, tu primarte y me dejas sin mirar hacia atrás Yo me pregunto cuál sería el motivo, si yo con ella no me corte mal Si es algo injusto que lo quiera herir, hablar conmigo será lo normal De corazón a ti te confieso que te juego la vida, volverte a temer Amor hombre de más tiempo y tiempo, mi cura querida y me dejas de ayer Una llamada me calma la angustia, quiero escucharte con explicación Si tú lo hiciste por la causa justa, quiero que me perdones el error Yo te espero con los brazos abiertos, tú eres la vena de mi manantial Que ya está a punto de quedarse seco, si tú regresas vuelves a lo normal Tú eres el aire, mi capa los ojos, que me permite a diario respirar Si tú no vuelves se me acaba todo Regresa y no me dejes sufrir más Regresa y no me dejes sufrir más Si tú no vuelves se me acaba todo Si tú no vuelves se me acaba todo Regresa y no me dejes sufrir más Para María Ángeles y en el pecho, los hijos de mi amigo Omero Para los dos sentidos, María Alejandra y Juan Sebastián Los hijos de mi amigo Iván Cojujín Yo sé que donde estás me recuerdas Que tú de nuevo llevas una parte de mí Con actitudes nobles y huevas Si tú recuerdas que contigo fui Que para mí tú eras una reina No sé por qué te empeñas en hacer de sufrir Una llamada me calma la angustia Quiero escucharte una explicación Si tú lo hiciste por la causa justa Quiero que me perdones el error He pasado mis noches en vela Mirando tu retrato, recordándote más No tengo con quien contar estrella Y además luna llena, quien le pueda mostrar Yo te espero con los brazos abiertos Tú eres la vena de mi manantial Que ya está a punto de quedarse seco Si tú regresas y vuelve a lo normal Tú eres el aire, en mi cama, en los ojos Que me permite a diario respirar Si tú no vuelves se me acaba todo Regresa y no me dejes sufrir más Regresa y no me dejes sufrir más Si tú no vuelves se me acaba todo Si tú no vuelves se me acaba todo Regresa y no me dejes sufrir más Regresa y no me dejes sufrir más Si tú no vuelves se me acaba todo Si tú no vuelves se me acaba todo Regresa y no me dejes sufrir más Regresa y no me dejes sufrir más